Gracias Pablo, un gusto saludarle, buenas noches. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada me acompaña rapidito diversos temas, uno de ellos la Maxi, a punto de firmarse ya en Washington el convenio que da vida a un nuevo convenio de la Maxi, valga la repetición de palabras, hace dos años más estaría la Maxi en nuestro país. Don Juan Carlos, un gusto saludar. Bueno, contento de que se va a renovar el convenio, estamos esperando, no sabemos nosotros detalles del convenio, pero estamos pendientes de que sea develado el nuevo convenio. Creemos que es positivo para el país, pero definitivamente se debe centrar en temas, además de la lucha contra la corrupción e impunidad, en construir o ayudarnos a construir una ley electoral transparente, que sea creíble, porque necesitamos certidumbre para que la empresa privada invierta y genere trabajo. Diversos sectores se sintieron perseguidos en este primer mandato de la Maxi, empresarios exhibidos, enchachados, al igual que diputados y otro tipo de sectores que fueron perseguidos por parte de la Maxi. ¿Debe de continuar la lucha contra la corrupción? Definitivamente, la lucha contra la corrupción y la impunidad debe de ser constante, sostenible y debe de ser total. Ningún empresario, ninguna empresa se desarrolla en un país corrupto. La empresa privada se desarrolla en países donde la corrupción es baja y es por eso que nosotros le apostamos y es uno de los cuatro ejes transversales del COEP, que es la lucha contra la corrupción, la impunidad, el respeto al medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. ¿Y esa corrupción no ha dejado generar más oportunidades de empleo? Porque apenas 17 mil empleos creados, generados desde la empresa privada, al igual desde el gobierno. ¿Caravanas? Porque no tienen oportunidad de empleo. Bueno, mire, eso es uno de los efectos, las caravanas. Pero nosotros instamos a los amigos que están en la caravana de que se queden. He estado yendo ahí, se necesitan un millón doscientas mil personas para cortar café. Estamos necesitados de esa mano de obra y estamos dándole el chance a nicaragüenses y guatemaltecos. Yo creo que debemos de aprovechar ese trabajo que tenemos y definitivamente el gobierno debe de crear las condiciones para que se creen más empleos en el país. El presidente del COEP dialogando con nosotros, junto a Johnny Duarte voy con ustedes.